Buenas a todos, estamos aquí con Cadre, del jungla de Excel, que acaba de ganar a SK Gaming. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de la victoria? Bien, porque hemos ganado y no hemos perdido, pero un poco de... No estoy súper contento porque estamos fuera de playoffs, pero se va bien ganar. Y era la primera victoria de Special y quería que él coje una victoria antes que se va a su casa. Es muy bien. Entonces, ¿asumó que Special va a volver a jugar en Reino Unido? No, no. Es que esperábamos que no vamos a ganar en las próximas semanas. Entonces, si se gana una partida, está bien para él. Entonces, las sensaciones después de este partido, aunque parece que SK ha elegido un draft un poco raro, un poco fácil para vosotros ganarle, y no ha jugado del todo bien. Por ejemplo, había una jugada, no sé si la has visto, que estaba Kassin a uno de vida bajo torre y han muerto dos de SK en vez de matar a Kassin. Sabíamos que iban a dividir el bot porque yo estaba en el topside con Expect y nos han dicho que... Kassin ha dicho que puede vivir y creo que puede hacer un outplay, y entonces sacamos mucho en el topside y encima de eso han ganado el outplay botside. Pero el draft de SK, no soy muy fan de su draft. Han drafteado una composición de teamfight con mucho daño mágico. No tenían tanto daño de AD. Y con un kartos jungla no se va bien porque no puedes hacer mucho hasta el nivel 11. Y con C1 puedo matar a los líneas. Te iba a decir que, bueno, sé que es verdad que estáis fuera de play-offs, eso es porque no habéis conseguido ganar las suficientes partidas. Te quería preguntar, para ti, ¿cuál ha sido la causa de haber perdido tantas partidas? Creo que nuestro early game está bien. Creo que contra cualquier equipo en el LCS, 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 podemos ganar el early y coger una ventaja de 1 o 2 Ks. Lo puedes ver contra todos los equipos, ¿sabes? Contra G2, hasta las 15 minutos, las dos partidas, estamos 2 Ks encima. Y contra muchos equipos estamos en el early game ganando, pero nuestro mid game es muy malo, la comunicación no está ahí. Y tenemos muchas diferentes ideas. Y jugamos el mid game mucho individualmente, en vez de con Exxon como equipo. Y eso es algo que estamos intentando mejorar, pero creo que estamos fallando mucho en el mid game. Pero está mejorando bastante, como Bs contra SK. Pero en Screams y todo eso, ganamos en los primeros 20 minutos, estamos 4, 5, 6 Ks encima, pero perdemos porque no somos todavía un equipo que funciona bien. Entonces, dirías que el problema principalmente es una comunicación a partir de mid game, de minuto 15 a lo mejor. Y entonces, estamos intentando mejorarlo con solo un shot caller, que es Kassim, pero falla porque hacemos algo individualmente, hacemos un solo play o algo así, y perdemos mucho y nuestro setup en el Nashor no está tanto bien. Pero creo que va mejorando semana a semana. Y creo que las primeras semanas, estábamos ganando partidas por plays individualmente. Y has visto que hemos perdido muchas partidas enseguida, porque los equipos enemigos han mejorado como equipo y nosotros no. Pero casi todos los equipos son muy bien como equipo y perdemos en el mid game. Y entonces, eso es algo que tenemos que mejorar. ¿Aún así sientes que habéis mejorado algo desde que empezasteis? Sí, creo que esta semana ha sido muy productiva. Hemos ganado muchos Screams y hemos mejorado mucho en el mid game, pero creo que hay mucho, mucho para mejorar. Pero va bien. Siempre que hablo con gente de Excel, contigo, con Alex, incluso con otros jugadores a los que he entrevistado, con Kassim, etc., todo el mundo ha coincidido en decirme que esto es un proyecto a largo plazo. Sí. ¿Sientes que avanza el proyecto? ¿O sientes que estás decepcionado? ¿Estás de alguna forma viendo resultados, viendo frutos del proyecto? ¿Crees que vais a conseguir los objetivos que tenéis a medio o largo plazo? ¿Qué opinas de ello? El problema es que Excel no sabía que iban a estar en LCS como un o dos días antes del anuncio que iban a estar. Entonces, tenían como dos meses para planear todo. Y han planeado algo mucho a largo plazo, con contratos de dos años y un 10-man roster. Entonces, está... ¿Es expected? Es esperado. Es esperado que en Spring Speed no hay mucho que funcione, porque todavía estás intentando mejorarlo. En el caso del 10-man roster, por ejemplo, no estamos todos juntos. Nosotros estamos en Berlín y ellos están en Londres. Pero la idea era que todos vivimos juntos y nos vayamos de Londres a Berlín en las fiendas. Pero esto no está pasando todavía porque hay mucho que hacer en el staff y todo eso para intentar hacerlo. Entonces, para el verano será mucho mejor. Tendremos un 10-man roster, tendremos mucho para mejorar y hay mucho más estructura. Pero todavía no hay mucha estructura y somos como cinco jugadores con coaching staff en Berlín, pero eso no era lo que esperábamos. O sea, que para el Summer Split vais a estar aquí los 10. No, vamos a estar los 10 en Londres y en miércoles o Thursday. Jueves. Jueves. Vamos a tomar un avión a Berlín para jugar y después como Origen. Claro, eso ahí te iba a preguntar. Vas a hacer algo tipo Origen. Sí, pero hay mucho que planear, ¿sabes? Porque creo que Origen está haciéndolo, pero he visto una entrevista con Nukta que decía que era muy cansado todos los días por hacer todo esto. Entonces, ya veremos cómo lo hacemos, pero espero que va bien. Entonces, bueno, pues asumo que vuestra vida va a cambiar bastante. Te quería preguntar cómo estás siendo ahora, porque intuyo que el haber perdido, el no haber conseguido clasificaros, afecta al ánimo del equipo. Entonces, quería preguntaros cómo es el ambiente dentro de la Gaming House y si hacéis luego cosas juntos y, bueno, cómo es vuestra vida aquí. Sí, está bien. Nosotros somos, todos los cinco somos muy bien amigos. Entonces, cuando hacemos scrims hay mucha discusión, pero después de los scrims podemos quitar toda la tensión porque somos amigos y podemos hacer unos chistes y todo eso y nos riemos y todo eso. Entonces, estamos en la situación, estamos riendo en nuestra situación. Hacemos chistes de, oh, vamos a perder, pero... Y eso afecta al ambiente y se mejora. Pero en los scrims estamos todos focused y creo que cuando mejoramos en todos los midgames y todo eso, va a ser mucho mejor. Pero es el primer equipo para mí que no explota, ¿sabes? Porque muchos equipos al semana cinco o seis se puede explotar con todas sus diferentes opiniones y todo eso y hay muchas discusiones. Pero aquí no hay tanto. La única problema es, no estamos usando todos nuestros recursos, el tema en rostro y todo eso. Entonces, esperábamos que el verano sea mejor, pero el ambiente es muy bien todavía. ¿Y qué hacéis cuando no estáis jugando? ¿Qué hacéis? ¿Hacéis cosas juntos o...? Hay muchas cosas que hacemos. Comemos juntos o vamos a... Andamos. Yo, Jess Clay y Special. Vamos a los streets. ¿A los? Streets, de Berlín. ¿A los barrios? ¿A las calles? Sí, sí, a las calles de Berlín. Y vamos andando para una hora o así y hablamos de todo lo que está pasando y hemos perdido, cómo van nuestros scrims. Y eso ayuda mucho. Creo que en los e-sports ayuda mucho. Y también en los deportes normales. Creo que si estás perdiendo y cosas no se van tanto bien, si hablas con alguien que... Puedes... Desahogarte. Sí, y para el día que viene serás mucho mejor y con el mente muy bien. Entonces, sí, ayuda mucho. Entonces, imagino que... Pero el club organiza actividades o es todo por vuestra cuenta? Sí, creo que quieren hacer eso, pero quieren usar todos los jugadores de Londres también, pero no hacemos mucho juntos con la organización. Pero vamos fuera nosotros a las fiendes o algo así y vamos a por las calles todo eso. Pero creo que en el verano, cuando estamos todos juntos y vamos a vivir en casas en Londres juntos. Entonces, como por ejemplo, yo voy a vivir con dos de lo que acabé ahí y con Jeskla, creo. Y vamos a tener muchas actividades juntos con la organización, creo. Y estos paseos que os dais, ¿te ayuda el estado del ánimo? Porque me he fijado al veros por aquí a los jugadores, etc. Cuando perdéis partidas, se nota, al menos desde mi punto de vista, un desánimo en vuestras caras, como que no estáis muy ilusionados. ¿Te ayuda a eso, a mejorar, a sentirte mejor, a estar más confiante? Sí, creo que somos unos emocionados, somos muy emocionales. Somos muy emocionales. Y creo que después de la partida, como 10-20 minutos, estamos todos muy tristes y todo eso. Pero vamos a casa y en casa hacemos el review del partido, como una hora después de perderlo. Y cuando haces el review, todos dicen su opinión. Y cuando todos han dicho su opinión, eres más contento porque sabes que has hablado de la partida y cómo has perdido. Pero creo que hay un poco de tensión después de la partida porque hemos perdido como 4 o 6 enseguidas. Pero creo que si perdemos uno y ganamos uno, estamos ok. Pero cuando perdes como 3 semanas enseguidas, duele mucho. Y entonces quieres ir solo después de la partida. Para pensar y refresher tu mental. Sí, para renovarte, para ver las cosas más claras. Ya como última pregunta, te quería preguntar, el otro día hablando con Alex, me decía que estos problemas los solucionáis de una forma muy bonita, muy saludable. Porque lo hacéis todo como una familia. O sea, todos lo hacéis juntos, todos lo solucionáis juntos vuestros problemas. Entonces, teniéndose en cuenta, te quería preguntar, ¿qué opinión tienes tú como jugador de Alex, por ejemplo? Es que Alex es una persona que se conoce bastante en Sport Maníacos. Me gusta Alex mucho, me ayuda mucho con passing the jungler, dónde guardear, cómo guardear y todo eso. Entonces, in-game me ayuda mucho y fuera del juego. Es el único en la casa que habla español. Entonces, si queremos discutir, hablar sobre algo, hablamos español y todos están diciendo, ¿por qué habláis español? Es para hablar uno a uno y puedes hacerlo donde quieras. Me gusta Alex mucho y lo que me gusta de Alex es que cuando haces un fallo, te dice cómo has fallado y te dice directamente, has fallado. Y a mí me gusta esto. No quiero que, no me gusta cuando las personas, cuando quieren decir que has fallado, dicen que, ah, estás bueno, pero has hecho esto. Pero Alex me dice, has hecho esto, no está bien. Y me gusta eso. Pues muchas gracias por la entrevista, Gader. Espero volver a verte con más victorias y que todo vaya bien. I hope so. Eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado la entrevista. Estáis muchas más en el canal de YouTube de Sport Maníacos. ¡Hasta luego!